Luego de haber sido postulada como una de las mejores gobernantes de Colombia, tras una evaluación por parte de nueve universidades e instituciones de educación superior del país y de un exigente jurado, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, fue seleccionada como finalista de dos categorías del Premio Mejores Alcaldes y Gobernadores 2016-2019, organizado por Colombia Líder. El premio tiene en cuenta la gestión, la gobernanza y el histórico del cálculo con eficiencia de acción directa, factores por los cuales la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres fue seleccionada como finalista como Mejor Gobernante en la categoría 8 para departamentos de categoría especial 1 y 2, junto con los gobernadores de Boyacá, Carlos Andrés Amaya y Camilo Romero del Nariño. Asimismo, la gobernadora de los Vallecaucanos fue finalista al ser reconocida por su buena gestión pública orientada al logro de resultados, permitiéndole a los otros entes territoriales a nivel nacional e internacional replicar las acciones y estrategias implementadas durante su periodo de gobierno.